como ejemplos bien distintos. Y esto es un blog muy ocupado que a mí me gusta mucho que se llama CopyBlogger donde es un blog. La landing page no está vendiendo un producto pero si te está vendiendo son sus otros posts. Esto está muy, muy bueno porque nosotros como creadores de contenidos para marcas, sobre todo un social media probablemente tengamos que hacer un blog y es una herramienta súper interesante crear paquetes de contenidos por ejemplo, si tenemos nos dimos cuenta que tenemos 10 notas sobre el campeonato de fútbol crear una landing page que hable del campeonato de fútbol y me lo venda en general y luego aquí dentro tenga los distintos artículos no solamente nos va a poder permitir empujar esto y posicionarnos como expertos en el campeonato de fútbol sino que obviamente nos va a ayudar un montón en el posicionamiento de buscadores y en cómo estas páginas se interlinquean. Obviamente cuando generamos estas cosas tenemos que hacerlo con artículos que no sean tan noticiosos sino que sean más permanentes. En las landing la gente hizo más click en cierto botón pero también tiene que ver con redacción de contenidos y para mí principalmente tiene que ver con cuál es el objetivo que estamos buscando y qué es lo que la gente quiere hacer dentro de la arquitectura web. Cuando yo pienso en la arquitectura tengo que obviamente pensar primero cuál es el mapa del contenido de mi sitio pero más que nada cómo lo voy a llamar frente a las personas que generalmente se traduce en un menú pero es muy importante ver qué nombre le pongo para que la persona sepa dónde tiene que hacer click para ir a donde quiere ir. Esto es súper raro porque a veces la forma en que una empresa llama a las cosas es diferente cómo lo entiende la gente o el orden en que las presenta. Entonces, la idea es que estas palabras me permitan encontrar lo que yo estoy buscando en la menor cantidad de clicks posible. La usabilidad tiene estos dos valores que son eficacia y facilidad. Eficacia, conocemos el concepto, es lograr mi objetivo. Que la persona llegue a donde quiere ir o a donde yo la quiero llevar. Si llega o no llega. Y facilidad tiene que ver cuánto tarda, cuánto le cuesta, cuánto tiene que procesar la información para poder llegar a ese objetivo. Podemos tener algo que es eficaz de cierta forma pero que es muy complejo. O podemos hacer algo que sea súper fácil de usar porque la gente no cumple a su objetivo. Honestamente, uno no funciona sin el otro. Es súper difícil que un sitio convierta muy bien o una landing page tenga muchos leads o muchos buenos resultados si no es fácil y viceversa. Entonces, tenemos que pensar en estos dos valores cuando escribimos estas palabras que le muestran a la gente cómo se navega y a dónde llegar. Es súper diferente. La más importante de todas, como les decía, es el menú. Tiene que ver con el mapa del contenido que estoy ofreciendo. Cuando uno hace un sitio, cuando lo construye, lo primero que hace es el menú. Pero hay que ver cómo se llaman, ¿no? Y tiene que tener el orden en el que nosotros, en que tú los muestras o equilibrado en el orden que ellos te los quieren vender. Pero tienen un menú y es súper importante darnos cuenta que incluso Google, que es como el sitio más simple del mundo, tiene este menú tan extenso, ¿sí? Y incluso tiene esto que es más, donde tiene más cosas en el menú. Y si tiene estos menús desplegables, donde quizá hay empresas que te ponen productos y cuando tú haces over sobre productos te pone la lista de productos para evitar páginas intermedias. Entonces, hay que pensar mucho el menú. No siempre el menú es igual al mapa de contenidos. No siempre la importancia que yo le doy en la navegación a esos contenidos es la misma que el mapa que yo dibujé que tiene que ver con qué cosa va dentro de qué otra cosa. Entonces, son dos decisiones que tienen que ver con la arquitectura y la usabilidad. Primero, qué contenido tengo y en qué orden está. Y luego, ¿cuándo lo presento? Quizá en el mismo nivel de contenido tengo un montón de elementos pero en mi menú principal solo quiero incluir cuatro y el resto los pongo en una jerarquía menor. ¿Y qué palabras voy a usar para contarlo? Muchas veces las empresas tienen nombres internos para cosas que no son los mismos que les conviene usar para vendérselo a la gente. Es muy importante elegir bien esas palabras. les doy. Gracias. Gracias.